Un poquitito, un poquitito te puedes emborrachar dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto ahora parece nuestra pasarela Pasa una, pasa dos, está bien vela Si se va la luz, ve, prende la vela Porque hoy no le bajamos, estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Vuelo directo de Miami para Río Haciendo que lo vale todo el caserío Me traje a ti ni vamos, no es tremendo lío Deja que le sube el bajo, es lo único que yo te pido Me gusta darle duro contra la pared Diamantes brillando en la cabeza a los pies Y el pecado mío se ganó la loto Porque hoy no le bajamos, estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Debajo, eh, pa' esto te trabajo Tenemos el honey, expensive caro Estoy con la mía y el reto pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Sí también, pero no se puede conmigo Me han nacido, esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos armando un albroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la loto Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Tini, tini, tini Anita Anita Beggy, 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 G Mm-mm-mm